Tito Nieves y Daniela Dancourt alcanzan más de 2 millones de vistas en YouTube con su nuevo tema. La colaboración entre la peruana y el puertorriqueño fue producida a distancia de la mano del productor Sergio George. A través de sus redes sociales, el ícono de la salsa celebró la nueva cifra alcanzada por el tema y se mostró agradecido con sus seguidores y el público. Además, no desperdició la oportunidad para anunciar buenas noticias para sus fans, ya que dentro de poco lanzarán el video oficial de su éxito Si Tú Te Atreves. Carolina Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!